Fue algo triste, fue algo que... impactante. Estas son las palabras de Doña Daisy, quien con mucha tristeza expresa su preocupación al quedar su vivienda al borde del peligro tras caer un muro de contención en el Cantón Cabañas de Ciudad Delgado. Es bastante duro para nosotros y es complicado pues porque nuestra casa quedó en alto riesgo. Ahora está temblando, está lloviendo y estamos en peligro. Don José cuenta la historia de Milagro al ser afectada su vivienda y dice que lo perdió todo. Vieran esto, no me quedó nada. ¿Y el trabajo de muchos años? Claro, claro. Yo pues como pobre no hay que hacer en este momento. Ellos hacen un llamado a las autoridades o personas de buen corazón para que les brinden una ayuda. Los ayude a levantar la casa, a levantar el muro para que quede con ese... Pues sí, no quedar allí, más que todo que los ayude a todo eso, a levantar todo para que quede bonito. Pues hay entidades que nos ayuden para poder ver si podemos levantar la casita y levantar el muro otra vez para que... porque ahorita si ustedes ven estamos bien en alto riesgo acá nosotros, ¿verdad? Si usted desea contactarse con esta familia y brindarles ayuda, lo puede hacer a los números 7191-9322 o al 7362-8149. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión.